Este 6 de noviembre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Jaime Montaner, con todos los amigos, legendario caudillo de Tacuarembó por el Partido Colorado y el vallismo, figura nacional, diputado, ministro de ganadería y agricultura en la época del gobierno de Pacheco Areco, donde también personalmente fui ministro de industrias, en el 71 senador, en la elección del 71 senador, o sea, una figura que llena todo un espacio de la vida política de nuestro país en Tacuarembó y en aquellos años tan importantes, tan convulsionados incluso de nuestra trayectoria. Jaime, firme, de mano abierta, simpático, cordial, entrador, claro en sus definiciones, un gran colorado, un gran vallista, un gran uruguayo al que tenemos que recordar siempre.